Encontrados por toda la carretera, arriba de 180 por Sonora lo verán En un pueblo llamado Santa Rosa, la banda truena macizo para empezar a pistear Unos plebes que les gusta la parranda, acompañados de mujeres muy hermosas Que le toquen sus corridos favoritos, rebeldes también cachorros, la parranda va a empezar Trabajando pa' cumplir con los placeres, con apoyo de los grandes pa' la vida disfrutar El guasaje es apurado por mujeres, pues saben que con los plebes a gusto la pasarán En buenos carros siempre los verán paseando, preces y motos también pa' pasar el rato Arenales, tres, atrayas y mujeres también botellas de whisky pa' poder enamorar La ch es moda, pero en este caso habla, pues los plebes son alerga, tienen mucho de que hablar El trabajo que ellos tienen es derecho, no copan a andar los huecos, no les gusta el material A cada rato se van para Sonora Sanora Los hábitos valentino ¡Nunca esperemos! ¡Viva! ¡Sois de Michoacán! ¡Viva Ibasola y Sinaloa! ¡Viva! ¡Listo pariante! ¡Viva México! ¡Échale primo y no te agüites y arrimángale pariente! ¡Viva! ¡No camas la puta! ¡Ah! 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 ¡Gracias! El dinero es tan codiciado que existen ricos que roban al igual que los de abajo Nunca me quebro por ese lado y aunque no ando en lo derecho mis negocios son muy claros Dicen si no tranza amoroso, esto es para gente latra yo no rengue de zapata Este porro me gana el peso, poco a poco fue el progreso y aquí andamos tanto latas La vida tiene varios caminos y he pasado por algunos y en el que hablo contento Puedo decir que tengo amistades pero amigos verdaderos siempre cuento con los testes La inconveniencia y la ventana son cosas que no me cuadran por eso los vio de lejos Ahora que corto los billetes se me arrima mucha gente que de pobre me hizo menos La gasto libre termina y los euros empaca, soy de grandes ligas, me gustan las armas Vicio por las damas, traigo el alma Pelear de box y de callos y para las carreras, tengo mis caballos un ángel del cielo El que me está cuidando Y no porque nos mide el resto traemos prisa y puro grupo eficaz Y aquí todo lo que se hace es arte, puedo finarte Por lo máximo grado viejón, ay tranquilo 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 Pero lo más importante es que mi familia es primordial Cuatro gritos en la cárcel yo ya me aventé Las causas ni las razones se las digo Pero aunque estaba encerrado nunca me raté Con la vista al frente siempre mi camino En las caras y los reyes que son de granja Queremos los mismos gustos Las armas y los caballos Se nos ponen mis entornos para prevenir un susto Y cinco, cero, varones En la casa de un hueldo ve una chola y va bonita Acababa de iraguato y toditos esos borrachos Muy seguidos los visitan Tiempos buenos, tiempos malos Todos quienes se quedan, otros que se adelantaron Recordando compañeros Que vivieron compañeros y que ricos lo quisieron Los queridos que se unieron Los sellantam y los caros Y no faltan los quinteros Dicen que los tiempos vuelven Los hijos están presentes, están estando de los jefes Con un vasito en la mano Con fresquito de máscara Pero que esté bien helado Con mis rimos y mi hermano Y con la banda tocando en un ranchito lejano Claro que nos damos Lujos y los damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Y mi papá muy bien lo sabe No, no, no ne, no、 no Yoabaeno 不是 de los trabajos Y duro No hubiera Yoabaeno Yoabaeno Gracias.